Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes, día 26 de mayo, comenzamos informándoles que ayer tuvo lugar la última sesión plenaria de esta legislatura en el Salón de Plenos de Mogán. Como resultado de este pleno, el punto principal ha sido la aprobación del inventario de los bienes inmuebles del municipio, que ha aumentado más de 18 millones de euros. En la sesión plenaria celebrada este jueves, la última de la legislatura, se aprobó la actualización del inventario municipal de bienes y derechos del Ayuntamiento de Mogán, que asciende a 197.916.491 euros, al sumar 18.423.309 euros. La propuesta ha salido adelante con el voto a favor del grupo de gobierno SIUCA, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. El inventario municipal permite conocer los bienes del dominio público y patrimoniales del consistorio, debiendo este actualizarse para reflejar la realidad patrimonial y garantizar una gestión adecuada de la misma. Este ha experimentado un incremento de 18.423.309 euros, correspondiendo la mayor parte de esta cuantía a una serie de infraestructuras públicas dotadas recientemente, que han contribuido a revalorizar el suelo en el que se sitúan. Entre estas, el edificio de aparcamiento subterráneo de Arguineguín, el Centro Cultural El Mocán, la Escuela Infantil de Arguineguín, el Parque Urbano de Puerto Rico y el Parque Recreativo de Playa de Mogán, ubicado en la Plaza de la Cañanías. El Pleno también ha aprobado definitivamente, tras contestar a las alegaciones presentadas, la nueva ordenanza municipal de la edificación. La finalidad de esta normativa es regular, en el marco de las competencias atribuidas al Ayuntamiento, todos los aspectos morfológicos y cuantas otras condiciones sean exigibles para la autorización de los actos de construcción y edificación, incluidas las actividades susceptibles de autorización en los inmuebles. Aprobada con el voto a favor de los grupos presentes, la normativa viene motivada por la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canaria, que contempla las ordenanzas municipales de edificación y urbanización como instrumento urbanístico complementario y determinante para regular la ejecución de la ordenación urbanística. Esta nueva ordenanza actuará como instrumento normativo complementario del Plan General de Ordenación de Mogán, que se encuentra en trámite. Además, con motivo del Día de Europa, marcado en el calendario el 9 de mayo, SIUCA ha presentado una moción para ratificar el compromiso de la Administración local para seguir trabajando en favor de la conciencia democrática de Europa y de la defensa de los derechos humanos. La moción ha contado con el apoyo de todos los grupos presentes. Hemos celebrado el último pleno de esta legislatura 2019-2023. Se han llevado varios puntos, pero sobre todo, si hay algo que resaltar, es el agradecimiento a todos los compañeros que conformamos la corporación, a los compañeros del compañero Artemi del Partido Socialista, también al compañero Michael como portavoz, que lo ha llevado a cabo durante estos cuatro años, y sobre todo, precisamente, a esos cinco concejales que han representado al Partido Popular en estos cuatro años, con propuestas, con alternativas, arrimando al hombre cuando había que arrimarlo. Y también a la compañera Alba y al compañero Juan Carlos, también agradecerles la labor que se ha desarrollado y han llevado a cabo durante todo este tiempo con nosotros. Bueno, ya, en definitiva, todos esos agradecimientos, porque entendemos que esta legislatura ha sido una legislatura del consenso, ha sido una legislatura también de debate, de propuestas, y al final siempre tiene que imperar, como no puede ser de otra manera, el interés general. Por mi parte, nada más, ya a partir del 28 de mayo abrimos una nueva etapa, una nueva legislatura, y nada de lo que les decía a los compañeros, desearles mucha suerte. Ayer jueves, por la mañana, también tuvo lugar el decimoquinto encuentro de actividades acuáticas para personas con discapacidad, que se desarrolló en la playa de Puerto Rico, un encuentro al que acudieron en torno a 400 personas. La playa de Puerto Rico se convirtió el jueves 25 de mayo en un gran espacio de convivencia para las cerca de 400 personas de 16 centros ocupacionales de la isla, participantes en la decimoquinta edición de encuentro de actividades acuáticas. La jornada, que promueve la actividad físico-deportiva para personas con todo tipo de discapacidad, fue organizada por el Ayuntamiento de Mogán y la Asociación Coordinadora de Centros Ocupacionales de la provincia de Las Palmas, COMPSI. Este 2023 ha supuesto el regreso de una actividad que no se había podido celebrar desde 2019 debido a la crisis sanitaria por coronavirus. Los centros fueron recibidos en la playa con un desayuno para posteriormente ser distribuidos en pequeños grupos y pasar a los circuitos de actividades. Con la colaboración del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo, Actívate de Santa María de Guía y el CEAS de Elías Arguineguín, en la arena fue posible practicar deporte como fútbol playa, zumba fitness, ejercicios y juegos con balones gigantes y participar en una divertida gincana. En el mar, las actividades transcurrieron en canoas, botes de vela, tablas de paddle surf, motos de agua, en la banana y la lancha Crazy Shark, todo ello bajo la supervisión del PFAE Guardavidas de Mogán y los socorristas municipales. Las personas en sillas de ruedas también disfrutaron de este encuentro con un circuito adaptado de actividades en arena, en piscina y en mar, al que accedieron con sillas anfibio. Al concluir los diferentes circuitos, comenzó una gran fiesta de la espuma que se extendió hasta el final del evento, que contó asimismo con zonas de sombra y habituallamiento. La decimoquinta edición de encuentro contó con la presencia de 16 centros de atención a personas con discapacidad de la isla de Gran Canaria, sumando aproximadamente unas 400 personas procedentes de los centros ocupacionales de Mogán, Galdar, Teror, La Aldea, Valle Seco, Ingenio, Firgas, Valsequillo, Santa María de Guía, Agüímes, Santa Lucía de Tirajana, El Cadi Obispo Padre Cueto, Cadi El Tablero, Cat Arucas y las asociaciones Aspase y Alpael. A cada uno de los centros se les ha obsequiado con un equipo de sonido portátil que podrán utilizar para la celebración de diferentes eventos. Las personas usuarias contaron en todo momento con la asistencia del personal de cada centro, además de los alumnados ya mencionados del PFAE Actívate de Guía, PFAE Guardavidas del Ayuntamiento de Mogán y del IES Arguineguín. También se sumaron personas voluntarias y el personal de las entidades organizadoras, contando igualmente con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Instituto Insular de Deportes, Fundación La Caixa, La Escuela de Vela, Joaquín Blanco Torrent y McDonald's. Prestaron servicio Cruz Roja, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Mogán y la Policía Local de Mogán. Un año más después del parón que tuvimos que hacer por la pandemia, que no podíamos celebrar el encuentro de actividades acuáticas, volvemos a celebrarlo en la playa de Puerto Rico, donde se han aunado más de 500 personas de todos los centros diferentes de la isla, con la colaboración de la CONCI, que también colabora en esta actividad, y la aportación municipal para desarrollar a cabo este encuentro de actividades acuáticas. Tenemos a chicos y chicas de toda la isla, que vienen a la playa de Puerto Rico a disfrutar de un día diferente, donde comparten todos las distintas actividades, tanto actividades en la arena, como puede ser la parte de fútbol, de la fiesta de las pumas, como actividades en el agua, el tema de la vela, las canoas, los patines, motos de agua, la parte también de la banana, el donut también que realizan, y la verdad que es un encuentro muy divertido. El tiempo, como saben, siempre nos acompaña en Mogán, es raro el día que no nos acompañe, y lo que buscamos es que se diviertan y que tengan un día de ocio y disfrutes, en este caso en la playa de Puerto Rico, y que buscamos que se diviertan. Es nuestro único objetivo y que esas personas que vienen de diferentes partes de la isla, porque compartan con todos sus compañeros y compañeras, pues un encuentro donde poder verse y disfrutar. Los centros educativos del municipio de Mogán celebran el Día de Canarias, que tendrá lugar el próximo martes, día 30 de mayo. Esta mañana, Radio Televisión Mogán acudió al CEIP Artemis Semidán, donde pudimos ver de cerca las diferentes actividades que desarrollan los cursos de este colegio, unas actividades que estuvieron arropadas por los familiares de los alumnos. La Comunidad Autónoma de Canarias celebra el próximo martes 30 de mayo la gran fiesta de la Canariedad. Con el Día de Canarias se conmemora la primera sesión del Parlamento de Canarias, que tuvo lugar en 1983, el órgano legislativo que establece el Estatuto de Autonomía de Canarias. Poco a poco, los canarios han asumido esta festividad como algo propio. En particular, son los niños y los más jóvenes los que se han educado con la celebración del Día de la Canariedad, organizándose numerosas actividades de reconocimiento a las tradiciones canarias, la cultura insular y, especialmente, el conocimiento del entorno físico y social de estas islas. La comunidad educativa también lleva a cabo una programación especial con motivo de esta festividad. En el municipio de Mogán, los diferentes colegios preparan durante semanas actividades con el alumnado que representan en estos días. Precisamente, desde las 10 de la mañana, los alumnos y alumnas del Centro de Enseñanzas Infantil y Primaria Artemis Emidán en Arguineguín disfrutaron de una jornada de música y tradiciones con siete actuaciones de los diferentes cursos y arropados por sus familiares como público. Los más pequeños, el curso de infantil, realizó una interpretación del baile La Punta y el Tacón. Primero y segundo de primaria se atrevieron con la canción Vivo en un archipiélago, un clásico de estas fechas, y también realizaron un juego de adivinanzas. Más tarde, los alumnos de quinto y sexto siguieron el ritmo del baile de las chácaras, una danza típica de la isla de La Gomera. Los chicos y chicas de segundo se encargaron de leyendas canarias y los de tercero y cuarto de bailes y juegos tradicionales. Por último, el alumnado de quinto puso el broche final del encuentro con la décima sobre el colegio del taller de verseadores de Gran Canaria. Además de las actuaciones, los alumnos del centro han preparado estos días la decoración que se puede ver en las instalaciones como dibujos, figuras de barro y cartón, así como murales con comida tradicional, paisaje de nuestra geografía o vestimenta de nuestra autonomía como alegorías. Estas actividades han contado con la orientación de Simón Artiles y Conchi Romero, profesorado del Área de Folclore de las Escuelas Artísticas de Mogán y encargado del proyecto Tradiciones que recorre los colegios del municipio divulgando nuestra cultura. Llevamos unas cuantas semanitas preparando la decoración del centro que yo creo que ya han podido ver que los niños han trabajado muchísimo con sus maestros y en colaboración con las familias y hoy pues nada, tenemos el día con las actuaciones que los niños han preparado junto con sus maestros de cara a las familias. Una vez que ya ha finalizado todo este proceso que ya sabemos de cuál estamos hablando, pues volvemos a abrir las puertas del centro para que las familias puedan disfrutar de las actuaciones que los niños han preparado. El mes de mayo prácticamente se dedica por completo a la preparación de las actividades dentro del aula los maestros con los niños y la última semana pues siempre dedicamos por lo menos dos días de ensayo general previo para ver un poco el tiempo que nos lleva y corregir errores y demás. Actuaciones variadas, desde bailes, adivinanzas, leyendas canarias, juegos tradicionales, bailes típicos incluso de otras islas como veremos a continuación con el alumnado de quinto o sexto y un poquito así pues algo variado y representativo de la cultura canaria. Y ya lo saben, faltan menos de 48 horas para que den comienzo a las elecciones tanto municipales como autonómicas, este 28M. Hoy a las 12 de la noche se pone fin a los 15 días de campaña electoral y comienza el periodo de reflexión. El próximo domingo conoceremos al futuro alcalde o alcaldesa del municipio de Mogam. Tras el comienzo de la campaña electoral de los comicios municipales y autonómicos el pasado 12 de mayo a las 12 de la noche con la pega de carteles, en menos de 48 horas, este domingo 28 de mayo se celebran toda España las elecciones municipales. También en Canarias, donde además se decidirá el futuro de los siete cabildos de las Islas Canarias y el Parlamento del Archipiélago. Este domingo 28 de mayo se elegirán a los 21 concejales que formarán el grupo de gobierno local en Mogam. Ahora, seis candidaturas deberán repartirse 21 actas de edil, ya que el municipio ha superado los 20.000 habitantes y pasará de 17 a 21 concejales. Los partidos que se disputan la alcaldía son juntos por Mogam, con Onalia Bueno a la cabeza, el Partido Popular, con Marcelino Díaz, Partido Socialista Obrero Español, con Artemio Artiles, Nueva Canarias, Bloque Canarista, con Javier Romero, Unidos por Gran Canaria, con Catalina Gregoria Cárdenes y Vox, con Carlos Lerma. Durante los 15 días que ha durado la campaña, los candidatos y candidatas que concurren a estos comicios han podido solicitar el voto gracias a la disposición de espacios gratuitos reservados por los ayuntamientos para la difusión de propaganda electoral y los mítines y encuentros vecinales por varias localidades del municipio. Sin embargo, a las 12 de este viernes, 26 de mayo, concluye la campaña electoral y comienza la denominada jornada de reflexión, donde no se podrá difundir propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral. En toda España, los colegios electorales abrirán las mesas a votación a las 9 de la mañana de este domingo 28 de mayo y cerrarán a las 8 de la tarde. A pesar de la hora menos, Canarias también abre a las 9 de la mañana y cierra a las 8 de la tarde. Esto implica que a las 11 horas de apertura de los colegios para recibir a los votantes se iniciará una hora más tarde y terminará una hora después. Es por este motivo que el recuento oficial de votos no comenzará a hacerse público hasta el cierre de los colegios electorales en Canarias, es decir, sobre las 9 de la noche en la península y Baleares. En el escrutinio final hay que contar, además de los votos emitidos el 28 de mayo, todos los enviados por correo desde dentro y fuera del país. Para estos comicios, el voto por correo se ha incrementado en todo el país con respecto a las elecciones de 2019. El periodo para que los electores remitieran sus votos por correo en España transcurrió del 8 al 24 de mayo y el 18 de mayo fue el último día para solicitarlo. Y precisamente con motivo de estas elecciones del 28M, hoy hemos salido a la calle para preguntarle a los moganeros qué les ha parecido este periodo de campaña y si ya tienen decidido el voto para las elecciones de este domingo. Estamos tan solo a unas horas de que se cierre oficialmente la campaña electoral 2023. En el municipio de Mogán, desde el pasado 12 de mayo, los distintos candidatos a la alcaldía han ido desfilando por todo el largo y ancho del municipio en sus distintas plazas. Hoy queremos salir a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos y cómo han percibido esta campaña electoral. El domingo 28 de mayo, más de 11.000 ciudadanos están llamados a las urnas en el municipio. Bueno, pues yo la campaña la veo bien, está todo el mundo participando, unos más y otros menos, pero va bien, va muy bien. Sobre todo el municipio de Mogán que ha tenido mucha fuerza política y me parece bien que todo el mundo vaya a participar y a ver qué opiniones están dando unos y otros y eso es ley de vida, es muy natural, es democracia y demás. Me encanta muy bien cómo está participando la gente en el municipio de Mogán y todo el mundo tiene que ir a votar, siempre. Sí, pues bastante bien, animada, veo bastante participación en los mítines y bien. Lo tenemos bastante claro ya. Que tenemos que participar y ir a votar todo el mundo. ¿Qué votar? ¿Sale la alcaldesa? De acuerdo, no sale. ¿Pues tenemos otro alcalde? Sí, señor, sí, voy. Yo digo que a vez que hay votaciones, ay, yo, yo. Que salimos y que vayan a votar. Ahora, el que no quiere, que no vaya. No ha habido tanta música, ni tanta... No se ha alborotado tanto, pero bueno. Yo siempre tengo claro mi voto cada vez que voy. No, no lo sé, porque todavía no sé quién votar, le estoy pensando, porque soy italiano y estoy viendo a toda la gente que va a proponer y pienso bien y después voy a votar. ¿Están indecisos? Sí, estoy indecisos, todavía sí. No mucho, pero más o menos voy a encaminar a quién voy a votar. No, no hay tantos coches, pero están por todos lados. Los coches no, los políticos. Sí, ha votado de toda la vida y sigo votando mientras viva. Está tan claro como lo tengo ya preparado. ¿Cómo ha visto este año la campaña? Pues la campaña menos ruidosa. Este año la gente lo veo con menos ánimo que otros dos años. Esto falta este año el Partido Popular, que no tiene esa huya. Y los otros poques tampoco han tenido demasiado, ¿no? Han tenido, sí, pero la más que ha visto ha sido la... Esta de Evo y la de Honalia, ha sido la más que ha visto. Los demás, muy poca, muy poco por vaganda. Claro, que se animen a votar, que es una buena opción para todos. Y que vayan, que vayan. Votar es un derecho. Si no votan, no tienen derecho a protestar por nada lo que hay en el municipio. Y animo a todos que el día 28 vayan todos a la urna. Y así ya se verá quién sale y quién no sale. En las elecciones de este 28M tendremos que introducir en las urnas cuatro sobres de diferentes colores. En el siguiente vídeo le explicaremos el significado de cada color. Más de 1.772.000 canarios y específicamente 11.991 moganeros están llamados a las urnas en las elecciones locales y autonómicas convocadas para el próximo 28 de mayo. Unas elecciones que decidirán los gobiernos en tres ámbitos distintos, local, insular y autonómico. Aunque los ciudadanos se encontrarán con cuatro papeletas en los colegios electorales. Por un lado, está la papeleta y sobre blanco que decide el alcalde o alcaldesa y los concejales del municipio de Mogán. En este caso, seis partidos se disputan la alcaldía los próximos cuatro años. Por otro lado, para la elección de representante en el cabildo, el órgano de gobierno de cada isla habrá que escoger la papeleta y sobre verde con el candidato o candidata favorito. El sistema político institucional y electoral de Canarias presenta algunos rasgos propios que sin duda explican la complejidad de su dinámica política. En el sistema electoral de Canarias, la votación del Parlamento Autonómico se compone de dos papeletas distintas. Una es para la lista de circunscripción autonómica, papeleta amarilla, y la otra para la circunscripción insular, papeleta sepia. En la primera urna, la amarilla, van los candidatos a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias. Corresponde a la circunscripción de ámbito autonómico, en los que votan en común todos los canarios. De estas salen nueve diputados y la barrera electoral es del 4%, es decir, solo se tienen en cuenta las candidaturas que han obtenido una cifra igual o superior. Mientras que en la segunda papeleta, la sepia, van los candidatos insulares, aquellos que representarán los intereses de cada isla en el Parlamento. Son 61 escaños que se reparten entre las siete, en función de la población de cada una. Tenerife y Gran Canaria eligen 15 cada una, Fuerteventura, La Palma y Lanzarote 8, La Gomera 4 y El Hierro 3. En este caso solo se tienen en cuenta las listas del partido o coalición que obtengan, como mínimo, el 15% de los votos válidos. El voto no tiene por qué ser el mismo, se puede votar a un partido para la circunscripción autonómica y a otro para la insular. Así, en total los votantes tendrán que depositar cuatro papeletas en cuatro urnas diferentes, dos para el Parlamento, Amarilla y Sepia, una para el Cabildo Insular, Verde y otra para los concejales del Ayuntamiento, Blanca. Radio Televisión Ogana ha preparado una programación especial para este domingo día 28 de mayo con motivo de las elecciones autonómicas y también municipales con conexiones en directo a partir de las 3 de la tarde y también un especial a partir de las 8 de la noche. Especial Elecciones Mugán 2023. El próximo domingo 28 de mayo desde Radio Televisión Mugán seguiremos toda la jornada electoral municipal y autonómica con conexiones en directo a partir de las 3 de la tarde y un especial a partir de las 8 de la noche, donde conoceremos al minuto los resultados de esta jornada electoral. Próximo domingo 28 de mayo, programación especial Elecciones Mugán 2023. Pasamos ahora sí a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestro compañero Adrián Jerez. Muchas gracias compañeros. El Gobierno de Canarias aprueba la integración del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia en el Servicio Canario de la Salud. El Consejo de Gobierno ha encomendado a las consejerías competentes realizar los trámites para extinguir el organismo autónomo de carácter comercial, Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia e integrar sus funciones y servicios en el Servicio Canario de la Salud. Los organismos autónomos de carácter comercial, que es la entidad jurídica que tenía hasta ahora el Instituto, fueron suprimidos de la normativa vigente desde el año 2006. No obstante, el organismo autónomo había continuado funcionando bajo ese régimen jurídico extinguido. De ahí que el Gobierno haya procedido a actualizar la naturaleza y régimen jurídico y proceder a su integración en el Servicio Canario de la Salud. La integración del Instituto en la estructura garantiza que este servicio esencial del sistema de salud continúe siendo una gestión pública. Según el portavoz del Gobierno regional, Julio Pérez, nunca estuvo en el ánimo del Ejecutivo regional privatizar este servicio. Salvamento Marítimo rescata tres embarcaciones con 149 personas a bordo, entre ellas tres menores en Gran Canaria y Lanzarote. La primera de estas embarcaciones, una neumática, fue avistada por el avión Sassemar 101 a unos 16 kilómetros al este de Lanzarote y hizo corrida sobre las nueve menos diez de la noche por la Salvamar Al Nair. A bordo iban 54 personas, 10 mujeres y 43 hombres de origen subsahariano y un varón magrebí que fueron trasladados al puerto de Arrecife. El segundo rescate lo realizó la Salvamar Macondo, al sur de Maspalomas, donde asistió sobre las once menos diez de la noche a una patera que había sido localizada por el helicóptero Limer 205. Con la Macondo llegaron al puerto de Arguineguín 42 personas de origen subsahariano, 32 hombres, nueve mujeres y un menor. A la tercera embarcación, una neumática la encontró de madrugada el Elimer 205 a 37 kilómetros al este de Lanzarote. Sus ocupantes, 51 hombres y dos mujeres de origen subsahariano, fueron trasladados por la guardamar Polimina al puerto de Arrecife. De estas 149 personas, tres precisaron que las trasladaran al hospital para recibir asistencia médica. El gobierno canario autoriza las obras de reforma del hotel Oliva Beach en Fuerteventura. Este acuerdo se toma en base a las competencias transferidas a través del Real Decreto 713-2022, de 30 de agosto, de traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral, el cual se hizo efectivo el pasado 1 de enero de 2023. La orden firmada por el consejero responsable del área, José Antonio Balbuena, establece que estos trabajos no pueden suponer nunca un aumento del volumen, altura o superficie de las construcciones ya existentes en la zona. En esta autorización también se refleja que las actuaciones previstas no afectan a ningún espacio protegido, incluido en la red canaria de espacios protegidos. Las actuaciones previstas en el hotel y los apartamentos comprenden mejoras de eficiencia energética, mejoras en las condiciones de accesibilidad, sustitución de mobiliario, obras necesarias para mejorar las condiciones de seguridad en caso de incendio, reforma de zonas comunes y habitaciones y demolición de determinadas estancias que están en desuso o en malas condiciones. La patronal Azotel celebra que Canarias quede exenta de la tasa alqueroseno. La patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife afirma en un comunicado que esta era una demanda de buena parte del sector público y privado del archipiélago, ya que las islas no cuentan con una alternativa de transporte al avión y que el turismo es el principal sector económico. Según los cálculos de Azotel, la tasa encarecería los billetes con los destinos europeos entre 50 y 60 euros de media. El presidente de Azotel, Jorge Marichal, considera excelente que se produzca esta extensión de la tasa gracias a la ardua negociación llevada a cabo en las instituciones europeas. A partir de ahora tenemos que seguir trabajando otro asunto relacionado, el de los derechos de emisiones de CO2, según ha añadido. La patronal aboga por hacer los ajustes necesarios en el modelo turístico desde el punto de vista medioambiental, pero sin renunciar al mismo, ya que ha permitido salir a Canarias de una situación endémica de atraso. En fútbol, nervios a flor de piel para la última jornada de la Liga Smart Bank, con cuatro equipos que se juegan dos plazas para ascender a la primera división. Antes de que se decida la parte alta de la tabla, el Club Deportivo Tenerife pondrá punto y final a la temporada 22-23 en la Romareda ante el Real Zaragoza de Fran Escrivá este viernes a partir de las 8. Los futbolistas de Luis Miguel Ramis quieren acabar con un buen sabor de boca la temporada y sumar otros tres puntos que le permitan finalizar el curso deportivo con un total de 59. Ya el sábado se espera una jornada de infarto, la Unión Deportiva. Las Palmas recibe al Deportivo a la vez en el estadio de Gran Canaria, dos equipos en pugna directa por una de las dos plazas de ascenso directo a la primera división. Los de Pimienta llegan en un buen estado de forma y habiendo recuperado sensaciones que habían transmitido durante gran parte del campeonato. Antes del encuentro, la previa se vivirá en fondos de segura donde los aficionados podrán dar ánimos a su equipo al paso de la guagua. A los amarillos les vale la victoria pero también el empate, si bien es cierto que en este último caso deberá confiar en que el Levante no gane su partido por cinco goles o más. En caso de lograrse el ascenso, la fiesta tomará las calles de las Palmas de Gran Canaria para celebrar un nuevo ascenso a primera división que vivirá su culmen en la plaza de la victoria donde se verá una vez más la comunión perfecta entre equipo y aficionados. Y en baloncesto, este fin de semana arrancan los play-offs para decidir quién es el campeón de la Liga Endesa. Será durante la jornada electoral del próximo domingo 28 de mayo cuando los equipos canarios disputen sus primeros encuentros. El primero será el Dreamland Gran Canaria que debutará con su nuevo patrocinio ante el Real Madrid a partir de las 11 y media de la mañana. Un duro encuentro que a priori no es tan ventajoso para los de Lakovic. Ya por la noche a partir de las 8 el Lenovo recibirá al Unicaja en el Santiago Martín. En esta ocasión los de Chusvidorreta juegan con el factor cancha a su favor y parten como favoritos para iniciar esta nueva fase con una victoria. Es probable que lleguen precipitaciones en el día de hoy y en este fin de semana conocemos la previsión del tiempo para mañana sábado. Mañana sábado el tiempo en nuestra comunidad canaria pasará por intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en las vertientes este y sur durante la tarde por nubosidad de evolución. Probables lluvias débiles y ocasionales en las islas de mayor relieve, principalmente en zonas de interior y de las vertientes este por la tarde, cuando podrían ser localmente moderadas y en forma de chubasco. Baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional en Lanzarote y Fuerteventura por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos en las islas occidentales. Viento flojo de dirección valiable con predominio del noroeste, brisas en costas y en cumbres centrales de Tenerife, viento del oeste moderado. En cuanto a la isla de Gran Canaria, hay intervalos nubosos en general que tenderán a nuboso o cubierto en la vertiente sureste a partir de mediodía. Probables lluvias débiles y ocasionales que en horas de la tarde podrían ser moderadas y en forma de chubasco en zona de interior de las vertientes este y sur. Temperaturas máximas con pocos cambios, y mínimas en ligero descenso. Viento flojo de dirección variable con predominio del noroeste, brisas en costas. Y en nuestro municipio de Mogán, mañana sábado amaneceremos con baja nubosidad que irá aumentando a lo largo de todo el día, apareciendo probabilidades de lluvia. A lo largo de la tarde irá disminuyendo y acabaremos el día entre nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y 23 grados de máxima. Tras hacer un repaso por internet, les mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días vistos en redes. Miren la reacción de esta pequeña al ver a su padre por primera vez sin barba. Al principio son todos risas, pero al retirarse la toalla y mostrar su rostro parece que a la pequeña no le hace tanta gracia. Hay algo que no le cuadra y parece que le cuesta incluso reconocer a su padre que llevaba 7 años sin afeitarse. Este vídeo ha generado muchas risas en Instagram. ¿Quién ha dicho que los perros no pueden bailar? Como podemos ver en este vídeo, el pequeño bulldog francés trata de copiar a su dueña que se encuentra haciendo twerk. Tras varios intentos, parece que finalmente consigue mover su trasero al mismo ritmo. Parece que el can lleva al ritmo las venas. Ya podríamos aprender de este perro a bailar así de bien. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros nos despedimos con unas imágenes grabadas en el día de hoy en diferentes centros educativos del municipio de Bogán, donde se han estado celebrando el Día de Canaria con actuaciones tanto musicales como de baile, donde se apuesta una vez más por el folclore de nuestras islas. Muchas gracias por seguirnos. Nosotros nos vemos este domingo con el especial de las elecciones. Mientras tanto, que sean felices.